liturgia de las horas laudes lunes de la tercera semana de adviento tercera semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémoslo. Higno. Una clara voz resuena, que las tinieblas repudia. El sueño pesado ahuyéntase, Cristo en el cielo fulgura. Despierte el alma adormida, y sus torpezas sacuda, que para borrar los males un astro nuevo relumbra. De arriba llega el Cordero, que ha de lavar nuestras culpas. Con lágrimas imploremos el perdón que nos depura. Porque en su nueva venida, que aterroriza y conturba, no tenga que castigarnos, mas con piedad nos acuda. Al Padre eterno la gloria, loor al Hijo en la altura, y al Espíritu Paráclito, por siempre alabanza suma. Amén. Salmo 83 Antífono Dichosos los que viven en tu casa, Señor. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina unido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura, hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Cántico de Isaías Antífono Vengan, subamos al monte del Señor. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. En la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles. Caminarán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte del Señor. A la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, subamos al monte del Señor. Salmo 95 Antífono Canten al Señor, bendigan su nombre. Canten al Señor un cántico nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Canten al Señor, bendigan su nombre. Lectura breve Isaías capítulo 2 Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Responsorio breve Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Cántico evangélico Antífona Del cielo viene el Señor, excelso, y en su mano trae la potestad y el imperio. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del cielo viene el Señor, excelso, y en su mano trae la potestad y el imperio. Preces El Señor Jesucristo, luz de luz e Hijo de Dios vivo, nos arrancará de nuestras tinieblas para que podamos contemplar su gloria. Acudamos, pues, a Él y dígamosle confiadamente. Ven, Señor Jesús. Oh, luz indestructible, que vienes a iluminar nuestras tinieblas, despierta nuestra fe aletargada. Ven, Señor Jesús. Haz que andemos con seguridad durante el día, guiados por el resplandor de tu claridad. Ven, Señor Jesús. Enseñanos a tener la verdadera bondad, y haz que ella sirva para iluminar a los hombres. Ven, Señor Jesús. Ven a crear la nueva tierra que anhelamos, y en la que habite la justicia y la paz. Ven, Señor Jesús. Digamos a nuestro Padre con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Escucha, Señor, nuestras plegarias, e ilumina las tinieblas de nuestro espíritu con la venida de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.